La San Francisco, viviendo lo que es esta trigésima entrada universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. En estos momentos está haciendo su paso la Chacarera del Sur de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Realmente una coreografía impecable la que se está viendo acá, Yami. Vamos viendo la coreografía, mi querida amiga Mónica. Y nosotros estamos disfrutando de cerca cada una de las fraternidades con las danzas que se van presentando en este caso. Hemos visto Salah, hemos visto Pucle, ahora acabamos también de ver lo que es la Chacarera del Sur. Vamos hablando junto a ellos a ver una entrevista pequeñita y cortita, a ver, aquí está. ¿Cómo está mi amiga? Linda, por cierto. Buenas tardes, para el Sistema de TV Canal 4, líder en transmisiones, una invitación y el saludo correspondiente a toda Bolivia. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Quisiera invitarles a que nos acompañen a bailar, somos la Chacarera del Sur, número 23. Somos, vean nuestra coreografía, está muy bien armada y bailando con alegría para todos ustedes. Muchísimas gracias a seguir adelante y con fuerza, porque tenemos mucho recorrido para seguir. Y obviamente nosotros estamos para disfrutar y compartir mucho más en este día tan especial. Entrada universitaria, 30 años haciendo su demostración, sus pasos, cada una de las danzas. Y obviamente bien programadas y en pareja, que es mi idea, ¿no? Y en este caso, Mónica. Así es, y los colores muy llamativos, el color vino, con Martín y los hombres vestidos de negro. Realmente una excelente presentación, meses y meses de ensayo para poder entrar en esta importante festividad. 30 años de la entrada universitaria. Me despiertan las charatas, se alegra mi corazón, debajo de un poncho de cielo se vive la tradición. Villamote, villamote, tierra, héroe, carribo y sol, orgullo de mi cancha, coso, querracho, sonito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Soy de tierras calientes, donde quema mucho sol, aquí el libro está el lechero, cantar copla es un honor. Entre el 2006 y el 2015, fruto de las políticas sociales del gobierno, se construyeron y mejoraron 101.216 viviendas sociales. Se priorizaron a los habitantes de las regiones rurales y de poblaciones indígenas en todas las regiones del país. El gobierno del cambio trabaja por Bolivia. Porque nos preocupa el bienestar de los paseños, la salud y los hospitales municipales son una prioridad en La Paz. La salud es un derecho de todos, por eso nuestro servicio es accesible y a bajo costo para apoyar a personas que no gozan de ningún seguro. Red Municipal de Hospitales de Segundo Nivel. Ahí vimos la presentación de la Chacarera del Sur de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Realmente una gran presentación la que han hecho estos jóvenes estudiantes. Vamos a seguir con más porque se viene la comparsa número 24 con la danza de los tinkus de la carrera de electromecánica. Realmente el colorido impresionante el que se está viviendo acá. Derroche de alegría de estos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. Y empezamos a gritar junto con ellos. Los incus guainalizos presentes en la pantalla del sistema NTP ya para mostrar enseguida todo lo que va a venirse, la energía y obviamente nosotros para reflejar todo aquello. Ya ver si nos acercamos un poquito más junto a la cámara y nosotros estamos con mucho más. Y se van preparando de esta manera para hacer este pasito coreográfico en este momento. Acá por cerca la Casa de la Cultura para demostrar y disfrutar. Ya se van preparando. A ver, ¿qué número de paso vamos, Manuel? Este es el número 7, el paso 7. Paso 7, ¿cuántos pasos? 8, 8 en realidad. Vamos a seguir adelante con esa energía y obviamente nosotros estamos para compartir, disfrutar el colorido. Un color bastante llamativo. Y esa energía única gracias al sistema NTP. Liden transmisiones para ti. Liden transmisiones para ti. Liden transmisiones para ti. ¡Cisas! ¡Cisas! ¡Vamos! ¡Vamos Cisas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo pueden! 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 La Ley 342 de la Juventud obliga al Estado a implementar programas de rehabilitación para las y los jóvenes afectados por el consumo de sustancias que generan adicción, dependencia física y psicológica. El gobierno del cambio cumple y trabaja por Bolivia. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!